¡Suscríbete! Y pues sí, entonces ya junté una cantidad que yo creo que vale la pena Así que vamos a empezar con los de la editorial Pink Random House Que me envió cuatro libros Y ahí la semana que acaba de pasar me llegó otro libro de ellos Entonces, de hecho me quería esperar porque todavía tienen que llegarme los libros que pedí ahora en mayo Pero dije, ya luego, igual les hago un unboxing de eso Depende de dónde esté y de dónde llegue Porque ya cambié a mi dirección actual Pero no sé si lo mandaron todavía el pasado Pero sí, vamos a comenzar para que el video no quede tan largo Y el primero que les voy a mostrar es Diario de una volátil de Agustina Aguirre Este libro realmente lo pedí por recomendación de Rainbook, del canal Rainbook Ella habló súper bien del libro y dijo que era como que muy gracioso Y sí, la verdad fue muy gracioso, me encantó Me reí muchísimo, lo leí en una sentada Incluso le mandaba fotos de las imágenes a Novi Le decía, mira, es que esto es tan yo y él Si realmente eres tú Luego me llegó Resistencia de Yuliana Vagón El tercer y último libro en la trilogía Puro Realmente yo la trilogía de Puro nunca me había llamado la atención Pero la empecé a leer porque mi amiguito Gibran del canal Ian Miller me regaló el primer libro que es Puro Y decidí darle una oportunidad y me gustó O sea, me entretuve, no me encantó el libro Pero se me hizo que estuvo padre y diferente Y con el tiempo pedí el segundo ahí a la editorial Y también muy generosamente me lo mandaron Entonces cuando vi que ya estaba la tercera parte Dije, uh, pues voy a aprovechar Porque yo pensé que no iba a llegar Porque como que no trae mucha potencia a la saga O bueno, siento que no ha habido mucha gente Que la ha comprado o le ha dado la oportunidad Entonces yo estaba con la idea de que igual no la traían Pero cuando vi que lo habían traído dije Sí, entonces van a combinar y todo Y pues sí, decidí pedir la tercera parte Que dicen que está súper padre Entonces ya veremos qué tal El siguiente libro realmente lo pedí Porque me gustan mucho sus videos Es una youtuber Y cuando vi que lo habían traído Dije, oh my god, yo necesito ese libro Porque realmente si no lo hubieran traído Yo no lo hubiera comprado Porque no le veía mucho sentido comprarlo en Amazon Pero cuando vi que Penguin lo tenía en sus novedades Dije, uh, lo voy a pedir Y es el libro Maquillaje de Michelle Phan Michelle Phan es una youtuber Una gurú de belleza Muy famosa en la comunidad Y creo que fue una de las primeras Que estuvo en la comunidad Entonces yo realmente admiro muchísimo a esta mujer Por todo lo que ha logrado Yo vi su drama live Y cómo le ha ido en la vida Entonces yo la admiro muchísimo Por llegar al punto donde está Y de hecho Este libro creo que trae como que tips De belleza Pero también cuenta como que un poquito De la historia de ella Porque lo estuvo ojeando Y tenía como que imágenes de ella De bebé, de su familia Entonces creo que va a estar muy interesante Ver qué nos cuenta Si les interesa una reseña Díganmelo igual y lo hago Porque no se estaba pensando No hacer una reseña específicamente de este libro Sino del resto Pero díganmelo en los comentarios Si les interesa Todas las hadas del reino De Laura Gallego Yo realmente no he leído nada De Laura Gallego Hasta ahorita que leí este libro Porque apenas lo leí La semana pasada Y se me hizo Dos, tres O sea me gustó Pero no sentí Que fuera la gran cosa Ya les diré más En el wrap up Y cuando haga una reseña Porque ya saben Que a mí me gusta juntar Como que varios libritos De la misma editorial Para hacer la reseña Entonces Ya pronto Ya me llegó Te daría el sol De Yandy Nelson Este es el libro Que vamos a estar leyendo En el club Que no debe ser nombrado De hecho En el book hub pasado Me llegó El libro en inglés Porque yo lo había pedido Y pensé que no Me lo iban a mandar Entonces dije Pues ya lo compro Y ahora tengo dos copias No sé qué voy a hacer con ellas Estoy viendo Si me espero Porque tengo varios libritos De mi casa Que ya no quiero yo O sea Que siento que los puedo dar A alguien más Y hago como un paquete enorme Para hacer un sorteo Cuando lleguemos A los 15 mil suscriptores Ya estamos a Casi 12 mil Como faltan Como 300 personas Para los 12 mil Y ya saben Que mi meta de este año Era llegar a los 15 mil Entonces si llegamos Igual y hago un sorteo O me espero más adelante Para hacer algo con ellos Y pues esos han sido Todos los libros Que me envió La editorial Pink Rano House Muchas gracias Pink Wynn Por mandarme todos esos libritos Me han gustado bastante Los que ya he leído Ahora vamos a continuar Con otro libro Que me envió su autora La verdad fue algo muy curioso El hecho Cómo llegó este libro a mí Porque yo vi la reseña En el canal de Gali De Soñando Mundos Ella habló de este libro Y yo dije Ah pues a ver si lo veo Le daré una oportunidad Porque se veía muy interesante Y en eso Al día siguiente Me manda un correo La autora del libro Y me dice Oye me gustaría Que le dieras mi libro Y le dieras una oportunidad A ver qué te parece Yo sé que no es mucho El estilo que tú lees Pero igual y te gusta Entonces yo dije Qué curioso es ¿No? O sea la ironía De que a mí me llamaba la atención Y al día siguiente La autora me escribió Para reseñarlo Y le dije Sí con mucho gusto lo leía Porque les digo Me llamó muchísimo la atención Y ese libro es el de El viaje de los colibrí De Susurita Ya también lo leí Y ya pronto les haré la reseña Creo que la próxima semana Ya tendrá la reseña De este libro La verdad también se me hizo Muy bonito Y lo leí en una sentada Muchas gracias Sue por mandarme el libro La verdad me encantó Y tiene una dedicatoria Y yo soy tan feliz Y tengo muchas ganas De conocerla Porque va a ir a la Fío de Guadalajara Entonces espero que sean Los días que yo voy a estar Luego mi mamá Iba a ir a Ecuador Entonces mi tía Estaba en Miami Visitando a mis primos Entonces le dije Ah pues igual Y se cruzan Cuando mi mamá Está ahí Y me dijo Sí Y decidí mandarle Dos cositas Para que se las llevara Mi mamá Ahora que la viera En Ecuador Y una de ellas Este separador Que me encanta Porque dice Me se les voy a mostrar Porque tiene el flor Ya vieron Dice Keep it calm I'm the doctor Y tiene la tarde Desde ahí arriba Este separador Está bien bello Tiene esta cuerdita Y me encantó Y de hecho Tiene ambos lados En blanco Y en azul Están cinco dólares De hecho Yo pensé que eran dos Porque en la imagen Te muestran el azul Y el blanco Entonces yo dije Ah pues por cinco dólares Vienen dos Y ya luego Mi mamá me dijo No que solo llegó uno Y yo así de Hum Entonces me metí De nuevo A la página de esto Y ya vi que no Que solo era uno Y yo así Ay me sentí tan engañada Aún así estoy muy emocionada Por tener Mi separador De Doctor Who Entonces no lo sentí tan caro Creo que fueron Fueron ochenta pesos En lo que fue Ya con envío Y todo Y ochenta pesos Por este Y me gustó Porque es de Doctor Who Otra cosa que le mandé Fue un libro Que realmente dije Ah Así no tengo que esperar Tanto Simplemente esperé Como que una semana Y este libro es P.S. I Still Love You De Jenny Han La segunda Y última parte De la Doología O biología No sé cómo se diga De Todos los chicos Que me enamoré O To All The Boys I Love Before Simplemente lo vi Y dije Voy a aprovechar Y se lo voy a pedir Y me voy a sentir tan feliz Porque Tengo muchas ganas De leerlo Y pues estos han sido Todos los libros Que me llegaron A finales de abril Inicios de mayo E inicios de junio No fueron algunos Y estoy muy emocionada Porque así no tengo Que comprar libros todavía Aunque todavía estoy Con la idea De que me quiero comprar El cuarto libro De After Y tengo Una gift card De Gandhi De doscientos Y cacho de pesos Entonces quiero Ir pronto A Gandhi A comprarlo Y aprovechar Que tengo eso Y ya no tengo que pagar Tanto por el libro Porque está caro Pero Si eso ha sido todo Espero que les haya gustado Desde abajo Díganme si he leído Algunos de estos libros Si les gustaron Si no les gustaron Y todo lo que me quieran Decir aquí abajo Ya saben que yo todo leo Y que les dejo Mi Facebook Mi Twitter Mi Goodreads Mi Tumblr Mi Bike Y mi Lectorati Aquí abajo En el turno Junto con mi segundo canal Donde subo vlog Acabo de subir un vlog De cuando me hice esto En el cabello Porque si no se dieron cuenta En el video pasado Por el gorrito Ahora soy rubia No era algo así Como que No es el rubio Que yo quería Pero estoy muy feliz Con el resultado Entonces ya Si quieren ver más De ese día De todo lo que pasó Pues pueden ir a verlo Y ahora sí es todo Ya saben que Estás imaginando con los libros Yo soy Adriana Y nos vemos pronto Bye Bye